Audio Jungle Audio Jungle Mi nombre es José Solís y soy papá de Brian Digo ya mi hijo, lo que usted se proponga lo va a lograr Si usted quiere hacerlo, si no quiere hacerlo, no va a hacerlo Cuando lo veo que se sube a mí, yo lo disfruto Para mí es un honor estar ahí con él Porque yo me han comentado chicos que hay otros papás Que en vez de decirle, va, va a ganar mi hijo Usted yo lo que sea, lo apoyo, lo que sea, no Le dan para abajo O vas a perder, a qué vas Yo no, yo no hago eso Yo le digo a mi chamaco, sabe que mi hijo, usted vaya Le gusta hacerlo, me gusta para hacerlo Entonces súbase Pierda o gane, para mí siempre va a ganar Para mí nunca va a perder Para mí es un gusto, es un honor verlo Que se suba arriba del rim Porque no cualquier persona lo hace No cualquiera tiene el valor de subirse a hacerlo Yo era una persona Híjole De lo peor Y cambié el deporte por los bicis Luego me concentré en esas cosas que no dejan nada bueno con este hijo Y mi vida se vino abajo Pero hoy estoy saliendo adelante aquí con el profesor Manuel Ruelas Al igual que a Brian Teníamos registrado ya a 122 alumnos aquí en el gimnasio Muchos de los cuales vienen de nuestra actitud muy, muy, muy abajo Venimos aquí al gimnasio de Villa Al parque de Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Estación Me llamo Brian Moisés, soy Luis González Y me gusta mucho el box Yo quiero ser profesional para ganar mucho dinero Para sacar a mi familia adelante Porque, bueno, nosotros a veces nos ponemos a vender dulces Para comer A mí me gusta el box mucho porque mi papá era antes boxeador Y pues quiero ser igual que él para salir adelante con mi mamá y papá Eh, necesito vender muchos dulces para poder comprar unos zapatillas Para poder entrenar bien, para subir a pelear Y pues para mis guantes Cuatro Por eso Eh, pues a mí me gustaría llegar a ser boxeador grande Para poder sacar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos adelante Porque mi familia se siente orgullosa de mí para poder sacar adelante Caminamos contigo a la gente Caminamos contigo al 100 Junto a ti a toda la gente Contigo al 100 Gobierno del Estado De esta